Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un chintón y cusado En tu cadera, no me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado En la bombonera Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pase a un tren Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un chintón y cusado En tu cadera Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usado Entre colegas Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pase a un tren Hay días en que hay poco para ver Hay días en que hay poco para ver si nos consiguen a mejorar También hay algo que pido siempre que pase a un tren Hay un deseo que pido siempre que pase a un tren El fals печalense Gracias por ver el video